Esta semana hemos estado hablando un montón de, hablabas de poder vivir de esto, lo que hace falta un sustento, tema entradas, o sea, todos hemos estado en conciertos que no es algo, hace 10 años, pero lógicamente vas a un concierto de Scientific por 8 euros, 10 euros, lógicamente eso cambia, prospera, estamos en otra situación completamente diferente, en un marco social completo, completamente diferente, bueno, esta semana se ha hablado mucho, pues sí, aniversarios FDK, de entradas a 90 euros, pero también está por otro lado los chavalillos que se suben a un escenario, además que dar un concierto a dar un show, que es dar salto sin cantarse ningún tema todo de fondo, y bueno, te cuesta esos 15 o 20 euros, es mucho menos, pero ¿cómo es todo ese movimiento? Bueno, lo veo bien, tío, o sea, si está caro es porque falta demanda, ¿sabes? Ya está, es que es así, o sea, es igual que el teatro, ¿sabes? Tú vas al teatro 30 pavos, pero es que es lo que hay, es que no hay demanda, pues te la cobran a 30 pavos porque el tío que está haciendo, el actor que está trabajando ahí, que se tira ensayando toda la puta semana, es que también es si actor, entonces me resuena. Sí, desde los 7 años hasta los 22, por ahí. ¿Sabes? Pues, ¿qué va a hacer, bro? Si es que cobran, ¿cuánto cobran? A lo mejor cobran por función 40 euros, ¿sabes? Pues tienen que poner la entrada por lo menos a 30 para que puedan cobrar bien, y los conciertos igual, tío, si es que ya solamente de producción, o sea, llevar una batería, llevar músicos, aunque paguen lo mínimo, ¿sabes? La sala, trabajadores. Luces, sí, la producción, el propio booking, no sé, o sea, todo, todo pasta, ¿sabes? Entonces, joder, está bien que se pague, pero que si se paga más es porque no hay, porque le falta, falta demanda, y ya está. Y porque el IVA está muy caro, también. Ahora que nos ha ayudado Juggermaster a hacer todo esto posible, también.